Luego de clasificar en su primer día de acciones el 100% de atletas en la modalidad greco-romana, la Delegación Hidalguense de Luchas Asociadas concluyó su participación en la fase macro-regional donde conquistaron 12 boletos nacionales. En la modalidad estilo libre varonil de la categoría U15, los gladiadores Ángel Dael Noriega Hernández, 34 a 38 kilogramos, Luis Omar Reynaga Ávila, 68 kilogramos y Aviv Damián Sánchez Naranjo, 85 kilogramos, lograron su pase a los nacionales CONADE. Erick Ariel Noriega Hernández, 51 kilogramos, José Eduardo Becerra Canales, 55 kilogramos, Sebastián Gonzalo Cabrales Baltazar, 60 kilogramos y Eliott Josué Canales Herrera sumaron su pase en la categoría U17. En su último día de actividades, la rama femenil logró dos clasificaciones estando a cargo de las atletas Corina Joan y Santillán Vera, quien se impuso en la división de 54 kilogramos de la categoría U15, mientras que María José Sánchez Reyes se colocó en el tercer puesto de los 57 kilogramos U20. El equipo hidalguense viajará a los nacionales CONADE del 26 de mayo al 2 de junio a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. 26 kilogramos. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. 26 kilogramos. Oscar Reséndiz para Mezquital a la ciudad de Guadalajara. 26 kilogramos. CIN Amanda Ganales, 31 kilogramos 29 kilogramos. Carlos Ramadores, 16 kilogramos de la Toyota ve112 ради 24 kilogramos,�� luogramos de 22 kilogramos, 34 kilogramos de 72 kilogramos de 100 kilogramos. Yes, tienes tu una alguna kad tele? Gracias.